Las casas muy lindas también han comprado algunos particulares. Entonces hay un puente peatonal para pasar caminando porque cruzan acá la ruta a Neuquén y tienen los colectivos de línea que los llevan a Bariloche. Y para pasar con los coches durante los nervios de día con esa balsa que es la balsa Maroma. Entre Río Negro y Neuquén esta balsa con este sistema de aprovechar la corriente para trasladarse de una a otra orilla. Acá a la derecha está el puente peatonal y esa es la balsa. Es gratis, pero siempre hay que tirar una monedita en la prática. Es caudaloso. La provincia de Río Negro hizo otro camino que va por la costa del frente. En Villa Llanquín antes se cultivaba. Ahora se cultiva poco y nada, pero antes la gente cultivaba todas estas tierras. Por eso los álamos. Cada vez más particulares que han hecho. Este lugar de Villa Llanquín es muy lindo. Y se han comprado. Ahí están las orejitas. Ahí están las ovejas. Y se hacen su casa de descanso, ¿no? En la segunda casa. Ahí le hemos visto todos los pobladores que están en la costa de Río Negro. Ubicando un poblador negro le dicen, mire, le compro un hectáreo, le compro mil metros, dos mil metros. Y no lo vemos, ¿no? Ahí se ve que hay algún poblador también, donde está ese grupo de álamos. Y estamos yendo por el borde de la provincia de Neuquén, ¿eh? Porque si cruzábamos el río, estaríamos de vuelta en Río Negro, ¿eh? Por eso abajo de los pinos finalmente no sale nada, ¿eh? Es una forma que tiene el pino para ir tomando territorio, ¿no? Esta es la zona de Valle Encantado. Después, más acá a la derecha, hay una cabeza de un peladito, mirando al cielo. Que antes le decíamos la cabeza de Geniole. Y bueno. Esta es la zona de Valle Encantado. Todo esto del lado derecho, ¿eh? Del lado izquierdo ahora, mirando para el lado izquierdo. La figura del peladito, mirando al cielo, es esta que está acá a la derecha, arriba. Cabeza de perro. Los dos mellizos. Dos iguales, ¿eh? Dos piedras iguales y después está la cabeza de perro atrás. Un perro solenudo, con las orejas largas. Sí, sí, sí. Dos piedras iguales y después está la cabeza de perro. Dos piedras iguales y después está la cabeza de perro. Dos piedras iguales y después está la cabeza de perro atrás. . Adiós. Gracias por ver el video